Hola y bienvenido a los seminarios quincenales de entrenamiento de North Texas Soccer. Hoy el director de entrenamiento Rick Flores no nos va a poder acompañar el día de hoy, pero les dejo que se presenta nuestro invitado de hoy, Loi Urbina. Bienvenido, Loi. Gracias por la invitación y por la bienvenida. Loi, ¿nos puedes contar un poco de tu pasado, por favor? Oh, sí. Llegué a los Estados Unidos como en el 78. Para el 83, 84 yo estaba entrenando. ¿Me entiendes? Un amigo me preguntó si quería entrenar porque... Un momentico, tengo que apagar... The ringtone. Ok. Entonces comencé a entrenar y después me dijo de que sí quería tomar un curso. Dije sí, no hay ningún problema. Tomé el primer curso que era el curso de la licencia F. Mucho más tarde tomé el curso de la licencia E. Y ahí encontré un profesor que trabajaba para la Universidad de Oklahoma. Porque yo estaba muy... Tenía mucha conciencia del acento y me dice, mira, cuando hay un profesor enseñando en las universidades, muchos de ellos son extranjeros y casi siempre la gente le pone mucho más atención porque tienen un acento. No te preocupes, tu acento si lo sabes utilizar puede ser algo que te... Y los jugadores van a poner más atención. Y si lo sabes utilizar perfectamente, lo que puede ser una debilidad puede ser tu superpoder. Y así lo hice. Y seguí por la vía de la educación y la capacitación hasta que tuve mi licencia C. Amén, C, B y A. Y ahora soy instructor para la federación. Perfecto. Y eso siempre fue tu sueño ser ser instructor o cómo funcionó, o sea, todo tu historia antes, o sea, de llegar a este país a tomar tu educación en coaching como entrenador hasta el día de hoy. ¿Cómo te encuentras? Llegué a este país para estudiar y fui a la universidad de Oklahoma. Por un rato después tuve transferencias a otras universidades. Jugué al fútbol, no universitario, jugué al fútbol porque ya yo me había graduado en otra universidad. Entonces no podía jugar porque era mucho mayor. en verdad, como cuando comencé a ser entrenador, comencé solamente a ser entrenador porque me gusta el juego, porque quería jugar y quería estar todavía envuelto, involucrado en el juego. Pero todo eso más tarde, como se puede decir, tomó una bifurcación, hubo un desvío y empecé a enseñar cursos. Después que tuve mi licencia A, me recomendaron para empezar a enseñar cursos de licencia E, F, E, D, después enseñé licencia C y así seguí. Muy bien, dice, estoy enseñando cursos casi desde 1989. ¿Y cómo encontraste la educación comparado a los países de uno? ¿Cómo encontraste la educación de ser coach aquí en los Estados Unidos? ¿Hay algo de que te resaltó en la educación de la Federación de los Estados Unidos? Bueno, yo soy venezolano de nacimiento, tengo viviendo en los Estados Unidos casi 45 años. Y en ese tiempo, la Federación Venezolana no tenía, cómo te voy a decir, no tenía cursos como lo había aquí en ese momento. Claro. Yo sé, la mayoría de las asociaciones de Latinoamérica no tenían cursos, te convertías en entrenador porque jugaba profesional, porque ibas bajo la tutela de otro entrenador. ¿Entiendes? Después los cursos de la Federación Venezolana salieron casi al final de los 90. Pero cuando yo me vine aquí, no había curso para ser entrenador, una de las maneras más fáciles de ser entrenador era que ibas al pedagógico, te convertías en profesor de educación física con una concentración en fútbol y así te hacías entrenador. Pero había muchos de ellos que eran jugadores y se convirtieron en entrenador de jugadores a Nanta, entrenador después de que se retiraron posiblemente, tomaban cursos en el pedagógico de enseñanza, ¿me entiendes? Pero de metodología, de práctica, más nada. Entonces, cuando llegué. Y no, lo que te iba a preguntar, si vos ves una importancia en tomar los cursos que ofrezca la Federación de los Estados Unidos, porque actualmente creo que en la comunidad hispana estamos siempre con ese pensamiento de que uno como jugador de niño o chico juega y desde ahí toma sus experiencias y muchas veces se conviertan en coach o entrenadores. Y desde ahí como que no quieren tomar ese salto en tomar la educación para educarse. Y lo que te quería preguntar es que, o sea, ¿vos crees que hay alguna importancia en tomar esos cursos? Bueno, como te estaba diciendo al principio, yo vine aquí, yo llegué en el 78, 79 por allí y en el 82 ya estaba entrenando, quiere decir que tomé mi primer curso posiblemente en 79, 80, tengo que ir a ver en la gaveta a ver dónde está, pero mi inglés no era tan bueno, no es que ahora es tan bueno todavía, pero mi inglés no era tan bueno. Y te voy a decir, una de las cosas que tomando los cursos mejoraron el inglés mío, porque me vi eso, tenía que mejorar el inglés. Claro, sí. Porque estaba entrenando en inglés, tenía que leer y tenía que hacer las tareas en inglés, entonces me ayudó a mejorar. Y una de las cosas que yo he notado de los entrenadores latinos es que tienen miedo de tomar el curso en inglés. Pero al final, si queremos avanzar en este sistema de los Estados Unidos, vamos a tener que aprender en inglés, porque sin inglés no vamos a avanzar. Si queremos entrenar a cualquier nivel, hay que hablar el idioma, porque si quieres te quedas entrenando a la comunidad latina, y es una cosa muy buena y muy bella que hay que hacer, pero posiblemente no haya tantos chances como hay entrenando en las otras comunidades. ¿Me entiendes? Que si quieres ser entrenador de ECNL, tienes que hablar inglés. Si quieres ser entrenador de Gloss Academy, tienes que hablar inglés. Si tienes que ser entrenador de MLS Next, tienes que hablar inglés. Entonces, tomando los cursos, no solamente te va a forzar a que hables inglés, pero vas a aprender el lingo que necesitas para entrenar. Porque no todo se puede traducir. Yo puedo traducir muchas cosas, pero posiblemente no tienen sentido. Pero cuando aprendes el lingo, entonces es mucho más fácil comunicarte. Y para mí, aprendiendo el inglés como lo que estaba aprendiendo y tomando los cursos, eso me hizo mejor, porque estaba aprendiendo no solamente el idioma, pero estaba aprendiendo al mismo tiempo cómo entrenar en los Estados Unidos, utilizando la metodología de ellos y utilizando el idioma. Entonces, yo les digo a ellos de que no, lo peor que te puede pasar es que aprendas un poquito más de inglés y aprendas un poquito más del lingo de los Estados Unidos, del lingo del fútbol. Pero yo he visto entrenadores que vienen, no sé, de la China, de la Japón, de la Blanca, ¿me entiendes? En donde el idioma es totalmente diferente y van a los cursos y están aprendiendo. Muchos de ellos lo hacen porque ellos quieren hacer de su carrera como entrenadores, también como una manera de aprender el idioma. Y yo a ellos en verdad les recomiendo que tomen el curso porque la mayoría de los educadores entiéndese que vamos a ver personas que no son nacidas en este país, pero que quieren entrenar porque ellos aman, están todavía enamorados. Y cuando nosotros vemos eso, queremos que esa persona aprenda, queremos que esa persona se convierta en uno más de los entrenadores de aquí, porque ellos pueden traer ideas nuevas, pueden traer cosas nuevas que todos nosotros podemos aprender. Entonces, que no tengan miedo. El miedo le está paralizando el futuro que pueden tener, que lleven. Lo peor que pueden pasar es que aprendan un poquito más. Entendido. Mira, ahora basado en tu experiencia como educador desde la Federación de Estados Unidos, vos crees de que hace mucho tiempo vos fuiste educador y todavía lo es, por lo que yo entiendo en el estado de Florida, vos crees de que han avanzado esa educación desde cuando empezó, cuando vos empezaste? Sí, sí. La educación cuando yo empecé era totalmente diferente de lo que es ahora. Los cursos han tomado un cambio, una evolución, ¿me entiendes? Como debe ser, porque el currículum de estudio no puede ser el mismo currículum de 1800, ¿me entiendes? Cuando tú estuviste chico, enseñaron de una manera y ahora a tus hijos, si tienes, lo están enseñando de otra manera, ¿verdad? Esa es la evolución de la educación. Igualmente ha pasado con los Estados Unidos y su federación. Los cursos han evolucionado para estar a la par de todos los nuevos estudios, todas las nuevas metodologías. No te voy a decir que los cursos son extraordinarios, porque no te los puedo compadrar con otros cursos, pero los cursos son muy buenos y ofrecen bastante, bastante información y oportunidades para que los entrenadores, ¿me entiendes? Puedan practicar más, pueden aprender más y que aprendan para ser más efectivos delante de los jugadores que ellos tienen. Si para mí te estoy diciendo que los cursos son buenos. Perfecto, perfecto. ¿Vos puedes resaltar o me puedes dar algún ejemplo de cómo ha cambiado específicamente? Porque, por ejemplo, creo que ahora hay ciertas metodologías, por ejemplo, el Play Practice Play que implementaron hace poco, que ahora se están deshaciendo de eso, por lo que tengo entendido. Antes, cómo se enseñaba y para dar un ejemplo a lo que quizás están interesados en lo que uno puede aprender. Porque uno, creo que como coach latino, tiene su forma de pensar y su forma de educar gente y cree, no sé, creo que lo sé todo, pero hay cosas de que todavía se pueden aprender después de estos cursos. Bueno, en los cursos de antaño, cuando digo de antaño, en los cursos de los setentas, a los ochentas y a los noventas, aprendíamos una sola metodología, que era la metodología de los Estados Unidos. Ya sea, es una práctica que comenzaba con un calentamiento, una actividad, otra actividad y juega. A mediados de los dos mil, ellos empezaron a introducir más un sistema global de entrenamiento. En los países latinos tienes dos sistemas que son predominantes, que es el sistema global de entrenamiento y el sistema analítico. ¿Qué quiere decir el sistema analítico? Que es un sistema en el cual usas bastante drills, bastantes ejercicios técnicos. Y terminas con un juego, ¿me entiendes? En inglés se le llaman drillers, allá son ejercicios analíticos, específicamente en una técnica o dos técnicas, ¿me entiendes? En el pasado, en la federación teníamos eso, ¿me entiendes? Técnica, técnica, juego, juego. Por darte un ejemplo, ¿me entiendes? Pero en el, a mediados de los noventa finales de dos mil, hubo una cosa, un cambio, en el cual todo era small-sided games, juegos a espacio reducido. Y uno de los, uno de los motivos por qué la federación hizo eso, porque ellos entendieron de que nuestra cultura, no es como la cultura de otros países. ¿Qué es lo que quiero decir? En otros países, el niño sale de casa a jugar y está jugando al fútbol. Claro. El niño en el recreo, en la escuela, está jugando al fútbol. Pero en la cultura americana, el niño sale de casa y posiblemente es la temporada de béisbol y te está jugando al béisbol. Claro. En su tiempo libre, o te está jugando al básquetbol, o, y ahora, y ahora, no te juega eso, te juega es FIFA 11. Juega a videos. Claro, sí. ¿Me entiendes? Entonces, teníamos que crear, y cuando digo teníamos, no que yo lo hice, pero como parte de los instructores de la federación, a nivel estatal o a nivel nacional, teníamos que crear un mejor ambiente de práctica, en el cual el niño lo ponemos en una situación de juego. Por ejemplo, jugando 2 contra 2, 3 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4. Entonces, una práctica en ese tiempo comenzaba con un calentamiento técnico. Después, inmediatamente a un juego de 3 contra 3, inmediatamente, posiblemente a un juego de 4, de 5 contra 5, y después terminábamos con 8 contra 5. ¿Me entiendes? Ese fue uno de los cambios. Después vino otro cambio, que fue un cambio muy bueno, que es el play practice play. ¿Ok? Y después vino otro cambio que se llama, you know, orientation learning and implementation, o O-L-I. Pero, en realidad, eso no son cambios. En los cursos de ahora, tú como entrenador, tú puedes utilizar cualquier metodología que tú quieras. Nosotros eso lo llamamos, son estructuras de práctica. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tipos de ejercicios y cómo vas estructurando tu práctica? Si la quieres estructurar de esta manera, una práctica técnica, técnica, juego de espacio reducido, juego, está bien. Pero si quieres decir espacio reducido, técnica, juego, juego, está bien. ¿Me entiendes? Entonces, el entrenador ahora tiene un poquito más de libertad, cómo estructurar su entrenamiento. ¿Me entiendes? De así poder cubrir las necesidades de su equipo. Entonces, no es de que play practice play se ha ido. No, play practice play es una de las estructuras que puedes utilizar. En la licencia D, en la licencia CBA, tú puedes estructurar una práctica casi, casi como usted quiera. El problema es que tiene, tiene que tener sentido. Si no tiene sentido, entonces te decimos, bueno, ¿por qué estás estructurando esta práctica de esta manera? ¿Cuál es el objetivo que quieres? ¿Por qué estás estructurando? Tienes que saber el por qué. No es porque, bueno, me da la gana. No. Siempre tienes que saber el por qué. Si tú ves a los entrenadores universales, a los entrenadores de semiprofesional, profesional, todo es dependiendo del objetivo, dependiendo del día de la práctica, dependiendo de en dónde estás en el ciclo. Por eso es que ahora en los cursos hablamos de la estructura, de la estructura de la práctica. Se quiere decir, ¿en qué ejercicios y en dónde lo vas a meter? ¿Entiendes? Entonces, Play Part 2 Play no se ha ido. Es una de las cuantas estructuras que hay en el juego. ¿Cuándo lo vas a utilizar? Depende de ti. Perfecto. Perfecto. Sí, mira, y ya última para resaltar algo. Creo que hace falta muchos entrenadores latinos o que hablen español en este espacio, ¿no? Y viendo el currículum de la Federación de los Estados Unidos, no hay demasiadas oportunidades en español. Ya lo hablamos antes. En algún momento, el entrenador latino, el entrenador que habla español, va a tener que aprender inglés. Pero, ¿vos crees que quizás si la Federación crea más oportunidades, como lo estamos tratando de hacer aquí en North Texas, con estas reuniones, también estamos tratando de tener unos cursos en español aquí en el área. ¿Vos crees que va a ser buen recibido para entrar y para enganchar esos coches? Porque siento que quizás podemos empezar así, pero si al final del día no se sienten cómodos con el idioma, porque como dijiste en algún momento antes, van a tener que aprender inglés. ¿Qué le diría a esos entrenadores de que quizás no están 100% para empezar su carrera como entrenador? Bueno, si quieres ser entrenador, tienes que empezar de abajo. De abajo, claro. ¿Me entiendes? Cuando sales de la universidad, el primer trabajo que vas a obtener casi siempre es un trabajo de entrada. Casi siempre la mayoría de las personas que salen de la universidad quieren empezar del presidente de la compañía. Pero en verdad, ¿me entiendes? Tienes que empezar de abajo. Entonces, lo que yo les recomendaría a ellos, la federación tiene cursos en español. Tienen los cursos de Play, Practice, Play, que tienes de 4 contra 4 en español. ¿Me entiendes? De 7 contra 8 en español. ¿Puedo utilizar el Share Screen? Sí, claro. Ok, let me see if I can... Te voy a mostrar uno de que lo puse aquí. Te voy a mostrar, no sé si lo puedas ver. ¿Lo puedes ver ahora? Sí. Ok, esto es uno de los cursos en español de la federación. Y como ves, está todo en español. Claro. ¿Me entiendes? Los cursos existen. Ok, ahora, yo no creo que en Texas vas a tener ese problema, pero tienes educadores que hablen español y que puedan enseñar este curso en español. Si ellos ahorita son entrenadores, educadores de grassroots y hablas en español, estos no tenían ningún problema. O sea, yo pensaría de que, por ejemplo, hagas un módulo de 4 contra 4, 7 contra 7, o 7 contra 7 y 9 contra 9. Haz dos cursos en un día, porque son cursos de 4 horas, un día es 8 horas. ¿Me entiendes? Y los cursos son en español. Y eso es una de las cosas que se pueden hacer. También hay otro curso de introductorio. Un momentico, tengo, lo puedes ver en la pantalla, porque no sé si sale en la misma. Ah, no. Voy a tener que stop share y share again. Hay un curso introductorio que es muy bueno. Ok. Que se llama Coach for the Community en inglés, pero se llama Coaches en la Comunidad. Aquí está en español. ¿Me entiendes? Entrenador para la comunidad. Esto es muy bueno para llevarlo a un sitio donde haya una comunidad hispana, ¿me entiendes? Este, considerable. Y esto es un curso en el cual padres, entrenadores, administradores pueden atender y les explica a ellos qué es el curso, por qué estamos haciendo esto, problemas de que hay. Y una de las cosas que esto fue, este curso te ha hecho para, ¿cómo te voy a decir? Para promover la comunidad latina ante la Copa Mundial del 2026. Entendido. ¿Me entiendes? Como ya estás viendo, está totalmente en español. Y estás viendo aquí que dice cómo contribuiríamos. ¿Entiendes? Cómo contribuirá. Y aquí lo que le está preguntando es a los latinos, bueno, si ustedes quieren contribuir, ¿qué pueden hacer? Y como ya te está diciendo, es un buen curso, ¿me entiendes? Y el curso viene con una clínica en la cual el instructor o el educador tiene que ir y mostrarles a las personas que atienden el curso, los participantes, una sesión de entrenamiento, como unos 40 minutos. Y después, casi siempre, si tú vas a esto, lo que pasa es que de repente vas a tener la posibilidad de dar un curso, no sé, de cómo te puedo decir, un curso de 7 contra 7, un curso de 8 contra 9, ¿me entiendes? Y así va empezando uno, ¿no? Y como te estoy diciendo, los cursos no son tan largos, son dos horas, si lo quieres hacer, ¿cómo se llama? Blended, mixto, dos horas en la computadora, dos horas en persona. Pero como la comunidad latina, en mi experiencia, trabaja mucho mejor cuatro horas en persona. ¿Cuatro horas en persona? Sí, porque muchas veces tú no sabes si los participantes de la comunidad tienen la computadora. Claro, sí. ¿Me entiendes? Pero si todos vienen, ¿me entiendes? Y más que si todos vienen, ¿me entiendes? Entonces vas a crear una relación con el educador y el participante que van a ser los coaches. Perfecto. Bueno, te agradezco esta charla porque desde esto nos da buena información para seguir creando programas para nuestra comunidad latina acá en North Texas. Así que, Lloyd, antes de dejarte ir, ¿tienes algo para agregar o algo para decir antes? Sí, yo le propongo a todos los profesores que van a estar viendo o están viendo esta pequeña charla de que se propongan a tomar un curso, de que se proponga a avanzar. La federación y North Texas y todas las asociaciones quieren tener más entrenadores latinos. Porque al tener más entrenadores latinos podemos tocar, podemos, como te voy a decir, extendemos una red más grande a la comunidad latina y al mismo tiempo le damos mucho más oportunidades a nuestros jugadores latinos, ya sea chicas o chicos. Que en realidad, si consideramos, tenemos una cantidad de talento que todavía no se ha visto, pero si el entrenador latino también sea hombre o mujer, ¿me entiendes? Si los tenemos allá, ellos van a ser posiblemente los scouts, ellos van a ser posiblemente el que le dicen, mira, te estás jugando bueno, ¿por qué no vas a el ODP? Sí, o mira, ¿por qué esto? ¿por qué no trae? Vaya, haces un tryout allá, ¿entiendes? Entonces, tomen el curso. El curso no es solamente para entrenar, pero el curso van a tener información de muchos otros programas en el cual ustedes pueden participar. Y de esa manera ampliar su futuro y sus chances de cumplir con las metas que ustedes se proponen. Perfecto. Mira, tengo un par de gente que se han ingresado acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ahora sería buen tiempo para preguntar antes que nos vayamos. O Guzmán, Mario, Jeremy, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ellos me pueden preguntar todo lo que quieran con la accesibilidad. Yo tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Cómo está? Primero que nada, muchas gracias por hacer esto y por dedicar un poquito de su tiempo para nosotros, los entrenadores hispanos acá en el norte de Texas. Yo creo que me encuentro mucho, al ser hispano, tener 20 años aquí en el Estado, nosotros crecemos, vivimos, respiramos, comemos, solemos fútbol a 24 horas del día. Pero con algunos de los niños americanos con los que yo entreno, siento que les gusta mucho el fútbol, pero no tienen esa pasión por el deporte como lo tenemos muchos de nosotros los hispanos. ¿Cómo podemos ayudar a ellos y a sus padres para desarrollar la misma pasión? O tal vez no la misma, pero lo más cercano que se puede a la pasión que tenemos nosotros por el deporte en nuestros países. Ok, so, pasión psicológicamente es creada por dos cosas. Lo que a ti te gusta o lo que una persona te hace y tú te enamores de eso. ¿Me entiendes? Pasión en verdad es el amor por ese objeto, por ese objetivo, por esa meta. Eso es lo que es pasión. Entonces, nosotros como entrenadores, si tenemos jugadores de que por cualquier motivo, sea cultural, sea étnico, sea lo que sea, no tienen pasión. Bueno, ¿qué debemos hacer nosotros los entrenadores para darle pasión? Posiblemente tenemos que cambiar la manera en cómo entrenamos. Y eso es, muchas veces eso no, para muchos entrenadores latinos, no queremos escuchar esa respuesta. Porque cuando usted y Javier y yo aprendimos a jugar al fútbol, lo aprendimos a jugar en nuestro país y lo ponemos a jugar con nuestros amigos, lo aprendimos a jugar en una cancha de tierra o lo ponemos a jugar en una cancha de asfalto, etcétera, etcétera. Y la pasión fue que nos enamoramos del juego y después imitábamos al jugador que vivía. Bueno, yo no tuve un entrenador hasta la edad de los 12 años. Y ese entrenador, todos los juegos en la práctica eran entrenamiento global. Que eso en esa época, estoy hablando en el 70, eso en esa época... No se veía, porque todos los entrenamientos eran analíticos. Pero lo que me gustaba es que íbamos a la práctica a jugar, no hacer griles. Cuando usted llega a una práctica y los niños llegan después de usted, ¿qué es la primera pregunta que le hace el niño al entrenador? ¿Le estoy haciendo esa pregunta a usted? ¿O a quien quiera? ¿Qué vamos a jugar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué te están haciendo esa pregunta? Porque es lo que quieren jugar. Correcto. Pero también te están haciendo esa pregunta como una forma de crítica. Porque te están diciendo, yo quiero saber cuándo vamos a jugar el Screamage. Porque quiero saber cuántos drills vamos a hacer. Pero si la práctica es nada, pero juego, y juego, y juego, y juego, y en ese juego puedes enseñar la técnica apropiada. ¿Me entiendes? Entonces ellos ahora le están señalizando a pasión, porque ellos lo que quieren es jugar. Mientras más jueguen, más les interesa el juego, más les gusta el juego. Por lo tanto, ya hay pasión. Entonces, no sé cómo te gustó esa respuesta. Pero si cambiamos, ¿me entiendes? A menos drills y más juegos. ¿Qué es un juego? Dos contra dos es un juego. Tres contra dos es un juego. Tres contra tres es un juego. Cuatro contra cuatro es un juego. Entonces, si tu práctica está más conducida al juego, porque a ellos no les interesa jugar, me entiendes, dos contra dos. Porque están jugando. Pero imagínate, si te le estamos diciendo, hay que driblar con los primeros. Después hay que hacer este ejercicio de pases. Y lo repites el mismo ejercicio 20, 30 veces. O hay que pararse en una cola o en línea, esperando tu turno. Tú dime, para los niños de ahora, y los niños de hace 10 años, qué divertido es estar esperando tu turno. Cuando yo jugué, esperábamos turno. Pero ahora eso no se puede hacer, porque el niño, los juegos que los niños utilizan ahora, ellos no tienen que ver. Porque ellos tienen todas esas computadoras, citas pequeñitas, como el Game Boy, o tienen el iPad. Y ahí están completamente jugando. Ellos no están esperando. Por lo tanto, no tienen la paciencia que posiblemente teníamos nosotros. Mi primer equipo que yo jugué, teníamos cinco balones. Cinco balones. Imagínate tú, si íbamos a tirar al arco. Primero, si alguien pataba el balón muy lejos, por arriba del arco, teníamos que correr, agarrar el balón, venir para acá, poner el balón de vuelta. Y si lo pateamos sobre la cerca, no veíamos el balón mucho más. Entonces, de cinco, no íbamos a cuatro balones. El entrenador solo tenía cinco balones, pero hoy la mayoría de los niños llegan con un balón. Pero si estás jugando, por ejemplo, tienes cinco balones y tienes, qué te voy a decir, quince chicos. Si estás jugando, puedes jugar, ¿me entiendes? Dos contra dos, son cuatro. Puedes jugar casi tres partidos con tres balones de dos contra dos. Y a ellos les gusta eso mucho más. Quienes quieres patear, bueno, dos contra dos con un arco y después en el otro lado ponen un arco pequeñito o dos arcos. Pero a ellos les gusta más una práctica que parezca un poquito de scrimmages, juegos, que una práctica que es esperando en cola, tribulando conos, haciendo movimientos de pases. Y si haces eso, vas a ver un cambio, un cambio psicológico, un cambio emocional en los jugadores, porque ellos saben que la práctica van a estar compitiendo. La práctica va a ser un juego y eso es lo que quieren ellos. Loi, vos ves eso en la educación, por ejemplo, como Play, Practice, Play, ¿no? Sería más o menos eso de que se encuentren los cursos de los grassroots, ¿verdad? Bueno, ese fue uno de los motivos del porqué del Play, Practice, Play. Para decirte un dato importante, el Play, Play, Practice, Play fue creado en los Estados Unidos y ahora los Estados Unidos ha exportado el Play, Practice, Play a Europa. Hay muchas asociaciones en Europa que están utilizando la metodología de Play, Practice, Play. Posiblemente no parezca como la de aquí, pero empiezan con un minijuego, después te van a otro juego, etcétera, etcétera. Entonces, sí, los Estados Unidos han transferido una de sus metodologías al resto del mundo. Perfecto. ¿Alguien más tiene algunas preguntas que han ingresado? O Guzmán, Rama o Mario quizás si tienes otra pregunta. Como dije, me pueden preguntar todo lo que quieran, por dinero. Bueno, perfecto. Loi, muchísimas gracias por tener esta charla con nosotros al día de hoy. Esperamos tenerte de vuelta muy, muy pronto. Muchas, muchas gracias, Loi. Ok, es un placer. Ok, muchas gracias por sentarse aquí conmigo. Ok, espero que a todos les vaya bien. Dios me lo bendiga y hasta luego. Chao, muchas gracias. 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 Gracias.